Sigue los éxitos, sigue el sabor, porque en este año nuevo se baila con el grupo Legendarios Amigo, Chelo Primo, palmas, palmas, palmas arriba Loco, loco, así me echaba la gente, por quererte tanto Es mi amor imposible, es mi amor imposible Eres linda patrona, tan bechia como ninguna Mi vida te pertenece, yo soy tu vinte pero Una voz en la montaña, que en la noche yo escucho Tan lejana y triste, es la voz de mamá Agoste no hace beber, déjala correr Agoste no hace beber, déjala correr Y los timbales de Johnny suenan, así, a gozar y a bailar todo el mundo Y arriba todas las chicas solteras, arriba todas las chicas solteras y vírgenes, arriba Y mentirosas también compa Con las palmas, arriba, quien suena, las palmas, arriba Y como dice primo, un legendario a gozar Y las botellas arriba también, las botellas arriba Eso, salud, salud Loco, loco, así me echaba la gente, por quererte tanto Es mi amor imposible Es mi amor imposible Eres linda patrona, tan bechia como ninguna Mi vida te pertenece, yo soy tu vinte pero Una voz en la montaña, en la noche yo escucho Tan lejana y triste Es la voz de mamá Aguas que no se beben, déjala correr Aguas que no se beben, déjala correr Y aprieta, aprieta mami, aprieta Aprieta mami, aprieta Aprieta mami Con legendario a gozar En vivo Solo para ti mi amor Y cuidado, cuidado porque llega La arañita compa Y nos acompaña con las barras No te vaya a picar La lara linda Perú Eh Si te pica esa arañita Te vas a poner a llorar Si te pica esa arañita Te vas a poner a llorar Yo corriendo iré pa' tu casa Para poder te consolar Yo corriendo iré pa' tu casa Para poder te consolar Yo no quiero que te pique No me gusta verte llorar Yo no quiero que te pique No me gusta verte llorar No te quieras jugar con ella Pa' que no te pueda picar No te quieras jugar con ella Pa' que no te vaya a picar Ay 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 La arañita te va a picar Ay 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 Te vas a poner a llorar Ay 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 La arañita te va a picar Ay 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 Te vas a ponerte a llorar Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Arriba, 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 arriba Aprieta, aprieta, mami, aprieta Aprieta, mami, aprieta Si te pica esa arañita Te vas a poner a llorar Si te pica esa arañita Te vas a ponerte a llorar Yo corriendo iré pa' tu casa Para poder te consolar Yo corriendo iré pa' tu casa Para poder te consolar Yo no quiero que te pique No me gusta verte llorar Yo no quiero que te pique No me gusta verte llorar No te quieras jugar con ella Pa' que no te pueda picar No te quieras jugar con ella Pa' que no te vaya a picar La arañita te va a picar Te vas a poner a llorar La arañita te va a picar Te vas a poner a llorar Y arriba todas las arañitas, arriba, 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 arriba Las rojas en vivo, legendarios, 2007 Claro que sí, hermano, con las palmas todo el mundo Como canta conmigo, dice Pero dice que no a todos, dice La arañita te va a picar Te vas a poner a llorar La arañita te va a picar Te vas a poner a llorar Y después te puedes violar Oiga y échela en vivo Y así nos vamos Gozando, bailando, arriba, 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 arriba Si acabó, si acabó, si acabó Pero siguen los éxitos, siguen las primicias musicales para tu corazón en vivo Eso mi amor No, 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 no Gracias.